Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Las estrellas te guían al encuentro con alguien muy especial, que va a despertar en ti la pasión. Hay romance en el ambiente, nunca pierdas las esperanzas en lo que a tu vida sentimental se refiere. Muy pronto caerás en las redes del amor, si es que aún no tienes a tu lado quien te ame, quien te cuide, quien te mime y tú te lo mereces. Tus números de suerte son el 19, el 4 y el 43. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Cuídate de accidente en la carretera, tomando todas las precauciones y sobre todo, guiando a la defensiva. Piensa bien toda decisión que tú tomes, ya que lo que tú decidas ahora, afectará a aquellos que se encuentran a tu lado, especialmente a tu familia inmediata. Cuídate mucho y sobre todo, en el amor. Tus números de suerte son el 8, el 30 y el 12. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Inyectale pasión y romance a tu relación actual. Una cena romántica, un paseo por el río, por la playa, por el campo. Una cita, en el teatro, en un cuarto de hotel. Velas, vino, flores, en fin. Aunque sea un pequeño detalle, será suficiente para revivir esa relación. Tienes que tomar acción. Si quieres que tu relación mejore, desde hoy, ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 46, el 38 y el 41. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Acércate a tus seres queridos, ya que podrías estar necesitando apoyo o ayuda económica para tú salir adelante en una situación que se ha tornado por sorpresa. No te dejes vencer por las adversidades, ya que todo pasa. Y ese problema que ahora tú tienes, se irá de tu vida antes de lo que tú te imaginas. Desde hoy, ponte positiva para que todo mejore. Y tus números de suerte son el 47, el 6 y el 29. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. No pongas más excusas y comienza hoy a separar tiempo para ti. Necesitas estar contigo misma, meditar, relajarte, ya sea bien por medio de la música, el arte, la naturaleza o los viajes. No sigas poniendo presión sobre ti. No la necesitas. Tú mejor que nadie sabes que la tensión es tu peor enemiga. Tus números de suerte son el 12, el 2 y el 43. Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Continúa adelante con tus planes o con ese plan de trabajo, de estudio que te has trazado. Ya que si funciona, descansas después de un periodo de mucha lucha, de mucho esfuerzo de parte tuya por superarte, por ganar buen dinero y obtener reconocimiento. Ahora, verás tus sueños realizarse. En el amor, hay una grata sorpresa para ti. Tus números de suerte son el 22, el 2 y el 15. Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre. Explora nuevas maneras de expandir tus horizontes a nivel sentimental, de estudio, profesional. Toma cursos para ponerte al día en aquello que te gusta hacer. Manifiesta tu lado creativo. Cumple. Dale seguimiento a todo compromiso. En los estudios, en tu trabajo. Y no dejes para después lo que tú puedes hacer hoy. Tus números de suerte son el 35, el 14 y el 12. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. No te lleves a la cama todos los problemas del día. Tienes que buscar la manera de relajarte y hacer lo que esté a tu alcance por cuidar tu salud física y emocional. Ten presente que la mayoría de tus problemas de salud son de origen emocional. Cálmate, deja los nervios y asegúrate dormir bien. Trata de dormir bien para que mejore tu salud. Y tus números de suerte son el 12, el 4 y el 31. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Desconéctate de todo aquel que intente invadir tu espacio con nervios, con problemas o dimes y diretes. Piensa primero en ti. No permitas que otras personas te hagan la vida de cuadritos. Ya que toda tensión o energía negativa se hará sentir en tu cuerpo, en tu salud física y mental. Tus números de suerte son el 5, el 39 y el 12. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Comienzas a ver la luz en aquellos problemas que estén relacionados con tu trabajo, con el amor. Tus esfuerzos te han llevado a lograr tus objetivos. Muchos serán los que te admiren por tu excelente labor. Pero sobre todo, por tu gran perseverancia, por resolver los conflictos o los problemas que tú tienes. Cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 19, el 12 y el 14. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Estarás hoy, renovada, llena de energía y dispuesta a defender tus derechos como nunca antes. No necesitarás alzar la voz para que otros te respeten, aunque pienses que no está en tu naturaleza ser enérgica. Hay momentos en la vida que tú tienes que serlo para que te valoren y te respeten. Cuídate mucho, sobre todo en el amor. Y tus números de suerte son el 53 y el 27. PISIS, del 19 de febrero al 20 de marzo. Es necesario, pececito, que te organices en todo lo relacionado al amor, a los estudios, a tus ingresos. No lleves a cabo cambios por el momento en lo que se refiere a tu trabajo. Es tiempo de echar raíces y de economizar. Mantente al día en todo lo relacionado con el amor, con las finanzas, con tu estudio. No dejes que tus deudas se te acumulen. Cuídate mucho y cálmate. Deja los nervios cuidadito. Y trata de dormir bien para que cuide tu salud. Tus números de suerte son el 32, el 12 y el 18. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.